Y queremos informarles que ha sucedido algo que nos tiene muy sacados de onda. Sí, algo rarísimo. Sí, porque justo nos están avisando de la producción que hay cámara de seguridad. Captó a alguien entrando al foro, pero no se ve porque está todo oscuro. A ver. ¿Cómo? ¿Es Charlie? Es Carlos, pero se supone que está de vacaciones. ¿Qué hace? ¿Qué hace, Carlos? ¿Prendiendo el foro? ¿No puede soltar? ¿Cómo? A ver. No, es broma, ¿eh? Fue una travesura, seguramente. ¿Se fue el que se metió al foro? Y se ha trabajado una vecina. ¿Y qué hizo? No sé. A ver. Vamos a ver. Bueno, miren, pues ya llegamos aquí a mi cocina de solteros. Es mi primer día de vacaciones, sí, 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 lo confieso. Pero la neta es que no puedo dejarlos a ustedes. Ustedes son mi público. Yo quiero que coman bien, que se diviertan. Entonces, hay que darle el levantón, aunque sea desde mis vacaciones a este programa. Y decidí venir aquí al foro. Pero vean qué tranquilidad, muchachos. No hay ruido, no hay nada de nada. Vean nada más esto. Miren esta, me puedo, miren. Ah, qué sabrosidad. Yo no, este Archie. Ni Archie está. No, pues ni Archie está. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo? ¿Quién dijo que sí? Qué rico es esto, hombre, de verdad. Yo quiero mi programa de cocina, muchachos. Entonces, les voy a hacer algo diferente para estas vacaciones, que son las mías. Pero ustedes que están ahí en casa, también pásenselas, rico. Le voy a hacer un bowl de puras frutas frescas, bien sabroso, con lo que viene siendo un bien dulcecito y todo. Pero, ¿sabes qué puedo hacer? Me puedo ir a la cocina que está solita por allá, muchachos. Ah, pues la voy a hacer desde allá. Pues, hombre. Nomás faltaba, hombre. Ahorita de mi celular pongo musiquita y todo para agarrar ambiente. Pero a ver si no se enoja Linda y todas ellas. Qué rico es esto, muchachos, de verdad, ¿eh? Nadie que te moleste, nadie que se meta. No hay nadie en las cámaras. Nomás traje aquí a mi tía, que es camarógrafa, que me está echando la mano con el celular. Gracias, tía. No, espérate, me faltan unas cosas. Espérame. No, espérate, no, espérate, no, espérate. Ahora sí, familia. Ya, es que me tuve que echar una carrerita, que sí estuvo medio tía. Perdóname, tía, de verdad. Oye, qué bueno está tu celular, ¿se ve bien? Ay, contestas como el Rivas, como... ¿No tienes nada que ver con el Rivas? No. Sí, tía, sí, tía. Oigan. Ay, me cansé, muchachos. Entonces, vamos a comenzar con esto, fíjense. Y ahorita me gusta porque nadie va a gritar cosas, ni groserías, ni nada. Tenemos lo que viene siendo el plátano congelado. Ya ven que el tiempo está re frío. Entonces, ahorita hay que poner a congelar el plátano. Tenemos platanito congelado y lo vamos a poner en la licuadora, en lo que usted tenga, señora. Esto es súper fresco, le va a gustar a todos los chamacos. Yo sé que hace un poquito de frío, pero también está rico como postrecito, está bien sabaloso. Le voy a dar, ¿sabe qué? Los ingredientes a la voz. ¡De ya! Ahí está. Necesitamos plátano congelado. Fresas, piña, mango, moras, nueces, coquito rallado, pasas. Y para hacer el aderezo, que está bien rico, frambuesas. Estas las puede tener congeladas también. Fresas congeladas, si le gusta. Miel de abeja y leche de coco. Hombre, va a ser una delicia esto, muchachos. Entonces, vamos a poner, fíjese, aquí ya tenemos el plátano congelado. Vamos a poner un poquitico de mango. Todo lo puede congelar, señora, si quiere, porque es más rico. Esto tiene que estar bien fresco. Vamos a ponerle un poquito de vainilla, un chorrito. Ya sabe que la vainilla hace la diferencia, es riquísimo. Un poquito de canela. Que es para la mala suerte y para lo que usted quiera. Vamos a ponerle la canela a la vainilla. Vamos a ponerle de este lado. Un poquito de zarzamoras. Ahí está. También congeladas, si quiere, señora. Y unas fresitas. Fresa. Fresa para la banda. Fíjese, esto le va a encantar a los chamacos. ¿Quieren que le ponga otro pedazo de plátano? Pero ¿quieren contestar si no hay nadie? ¿Quieren? ¿Qué rico es eso que nadie conteste? Está sabroso, muchachos. Vamos a ponerle un poquito de más plátano. Ahorita ya no está el Archie, que es bien llevadizo, que me contesta. El Rivas, que no da foco. Te voy a recomendar, tía, en vez del Rivas, de verdad. Ahí está. Y ahora sí, vamos a ponerlo todo a licuar, muchachada. Prepárense con un poquito de leche, señora. Ahora, por si no le gusta tan, tan, tan espeso, lo podemos alivianar con un poquito de leche. Fíjese, vamos a ponerle un poquito de leche. Poco no, este tú, Archie, ni vino, Archie. Vamos a ponerle un poquito de leche. Un chorrito. Usted le va tanteando. Vamos a ver. Vamos a ver. Eso es lo que queremos, que se haga así, como un... Es como un helado, pero no tan helado. Ya. Ya quedó. Esta es la consistencia que estamos buscando. Déjeme ver. ¿Cómo ves, te hace tanto, Ja? Pues te digo. Hoy está delicioso esto, ¿eh? Y después de esto, lo vamos a pasar, por ejemplo, a un platito así. ¿Ya vio cómo quedó esto? No, esto es una delicia, hombre. Y aparte, lo servimos como de comercial, ¿eh? Le quita todo el sobrante. Esto les va a encantar a los chamacos si se los ponen en el congelador y se los da como paletitas o se los da como helado. Está mucho mejor que un helado que tiene muchísima azúcar, señora. A ver. Está buenísimo. Ahora vamos a hacer, pues, como nuestro... ¿Cómo le podemos decir? Nuestro aderezo. Vamos a poner un poquito de miel en el mismo refractario. Poquito de miel de abeja o de maple, lo que usted tenga. Vamos a poner... ¿Saben qué son estas, muchachos? No hay nadie, no hay nadie. ¿Qué son? ¿Qué serán? Frambuesas. Pitufresas. Fíjense que estas las saqué del cajón de julio. ¿Saben qué parece pitufo el chaparrito? Vamos a poner tantito de esos y vamos a ponerle un poquito más de fresitas para que haga lo que viene siendo como que el aderecito de fresa, frambuesa y miel. Le puede poner usted la fruta que quiera, ¿eh? La que más le guste. Yo aquí porque estoy haciendo una combinación medio más locochona. Pero si usted le gusta, ¿sabe qué? Vamos a ponerle un chorritito de leche para que combine bien con la miel. Y eso sería como nuestro aderecito, nuestra mielecita. A ver, ¿qué tal, muchachos? Qué rico es trabajar así en tranquilidad, hombre. Este sí tiene que quedar un poquito más líquido porque es con lo que vamos a rociar todo. Vean, ¿ya vio? Esta es la consistencia que estamos buscando. Entonces, vamos a ponerle por este lado. Fíjense, tengo tantita nuez. Tengo tantitas pasitas. Dale foco, tía. Vean nomás. Vamos a ponerle tantitas pasitas. Aparte, es bien divertido hacer esto. A los niños les va a gustar muchísimo. Vamos a ponerle un poquito de coco rallado. Coquito rallado. Ya vio esto. Aparte, ahorita está de moda todas estas cosas. Que porque son muy sanas, que quién sabe qué. Entonces, la neta es que sí está mucho mejor a que se coman esto. A que coman, no sé, un pedazo de pastel que tiene mucha azúcar. Un helado que son muy ricos, pero pues tienen mucho, mucho, mucho azúcar. Ahí está. Vamos a ponerle un poquito de nuececita. Le podemos poner unas de estas por acá para que se vea rico. ¡Wow! ¡Qué bonito, hombre! Y usted puede adornar con la fruta que quiera, hombre. Le puede poner rebanaditas de plátano. Vamos a ponerle aquí una fresita. ¿Cómo me acuerdo del Rivas con esta? ¿Cómo se parece a la nariz del Rivas? ¡Cómo te extraño, Rivas! ¡Cómo los extraño, muchachos! Y así queda nuestro bowl. Ahora, ya que está así, fíjate, tía, dale un zoom. Le ponemos el toque final, que es lo más rico y delicioso del universo. Acércate, mi tía, para que veas esto. Mira, lo vamos a bañar con un poquitito de esta como mermeladita. Y usted ya nada más lo revuelve y para adentro, señora. ¿Qué tal? ¿Les gustó, muchachos? Eso, yo sé que sí les gustó. Mañana vengo otra vez a darle el levantón. Nada más lo hago de verdad por ustedes, familia. Me regreso a la playita porque aquí hace mucho frío. Ahí se los dejo, a ver si se lo come el fantasma del foro, porque dicen que hay un fantasma. Esto fue Cocina de Solteros. Gracias, muchachos. Ya voy.